ERC no encuentra al valiente que presida el Parlamento ni pagándole un dineral. Tras las espantadas de Carme Forcadell y Carles Mundo, Esquerra se está quedando sin mártires para su causa. Viendo cómo han acabado Oriol Junqueras, no es de extrañar. A la desesperada, tras la insólita espantada de al menos otros tres aspirantes, el exsocialista Ernest Maragall se encamina a convertirse, el próximo día 17, en el próximo presidente del Parlamento. Carles Puigdemont ha fracasado en su intento de que Carmen Forcadell repitiera en el cargo y Junqueras también ha naufragado a la hora de situar a uno de sus más próximos, Carles Mundo, en el cargo. Un puesto remunerado con más de 130.000 euros, el mejor pagado de los presidentes de los parlamentos regionales. En concreto, según el portal de transparencia del Parlamento, Forcadell ha percibido un sueldo de 7.794,77 euros brutos, a los que se suman otros 1.565,19 euros por los gastos de representación, es decir, un total de 9.359 euros al mes. Por 14 pagas. Pero aún así, cuando en la noche de este pasado miércoles, en una cena en Bruselas, Marta Rovira y Puigdemont cerraron su pacto para la Constitución de la Mesa, la líder de facto de Esquerra rumiaba un importante plantón en sus propias filas. El ex conseller de Justicia, Carles Mundo, anunciaba horas antes su abandono de la política por razones personales. El 155 y el Supremo se imponen en el independentismo antes que la nómina de 130.000 euros que recibe el presidente del Parlamento. La cúpula de Esquerra hizo entonces, a lo largo del miércoles, un nuevo intento de convencer a Forcadell para que revalidara un puesto que se antoja clave en la nueva legislatura que comienza tras el 21 de. Pero las presiones han sido infructuosas. Persuadida por su entorno familiar y por sus abogados, Forcadell deja el sillón más alto del Parlamento y se convertirá en diputada rasa. Este mismo jueves, en una comparecencia en la Cámara, anunciaba su decisión y reclamaba un presidente con el horizonte judicial despejado. Y es que lo cierto es que los procesos judiciales en los que Forcadell está inmersa imputada por rebelión, sedición y malversación y el férreo marcaje legal al que la sometieron los letrados de la Cámara, Antony Bayona y Xavier Muro, denunciando sus ilegalidades, han metido el miedo en el cuerpo a los dirigentes de Esquerra. Según fuentes consultadas por EES Diario, los de Junqueras aún han hecho en las últimas horas un nuevo intento con otro de los más cercanos a Oriol Junqueras, Roger Torrent, portavoz adjunto durante la legislatura frustrada tras el 155. Valor al alza en Esquerra, también ha dado calabazas a Rovira y se postula ya como el nuevo portavoz de su grupo parlamentario. Precisamente para sortear futuros problemas judiciales, el elegido es Ernest Maragal, un miembro pata negra del PSC, que abandonó el partido que lideró su hermano Pascual y que es un advenedizo en la formación de Junqueras. Su elección, según algunos medios catalanes, se debe a su edad. Tiene 75 años que le blindarían de un posible ingreso en prisión si comete un delito en la presidencia. La rendición de los yourdis. Este insólito calvario de Esquerra para elegir al presidente del Parlamento una de las nóminas más apetecible, pensión vitalicia incluida, de la política española coincide en el tiempo con el sonado recule de los líderes de la ANC y Omnium ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Jordi Sánchez y Jordi Quixart, como el ex conseller de Interior, Joaquín Forn, renunciaron a la vía unilateral para la independencia. Incluso, Sánchez se comprometió a abandonar su escaño si se reactiva el proceso. Y Forn le garantizó a Llarena que rechazará volver a ser consejero de la Generalitat. Para rematar, Quixart sentenció que el único referéndum para la independencia lo convocará el gobierno español. Con Puigdemont fugado y Junqueras en prisión, la desbandada parece imparable. Ni siquiera un sueldazo como el de Forcadel seduce en Esquerra Republicana. Otro milagro del 155. Gracias. 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 Gracias.